Como que empezó la fiesta y sin plata para el ron Dedíquese Rubén Orozco a pedir plata por montón Soy un cantante arruinado y por eso les vengo a cobrar Les recibo donaciones para poder continuar La música cuesta mucho para poderla grabar Y hoy todo mundo la escucha sin tenerla que pagar Como ya no hay presupuesto voy a pedir su atención Para que donen dinero para la próxima canción Yo quiero que se diviertan y alegren el corazón Pero si aportan billete hay canciones por montón Y este es mi número de cuenta en Bancolombia a la mano 0-3-13-655-8181 Ahí pueden ir coincidiendo La situación está dura pero esto es bien importante Todos hagan ese giro pero que sea bastante Ya se me acabó la plata y hay que seguir pa' delante Espero que se diviertan y que sean buenos donantes A las mujeres les digo que soy muy agradecido Puede donarme en la finca a escondidas del marido Soy buen administrador y a ninguna le ha pesado Dejar que en su propiedad yo meta todo el ganado Que no se note la pobreza y menos en el oyente A ver esas donaciones que las estoy esperando Termine pues de bailar pa' que vaya consinando Con tanto tacaño que hay Toca seguir esperando Que yo me gané el baloto Pa' poder seguir grabando Como ya no hay presupuesto Voy a pedir su atención Para que donen dinero Pa' la próxima canción Yo quiero que se diviertan Que alegren el corazón Pero si aportan billete Hay canciones por montón Con tanto tacaño que hay